Yo soy sindicalista y lo seguiré siendo toda la vida porque creo que hay que proteger los derechos de los trabajadores frente a la empresa, frente al dueño del capital y me he comprometido con Robert de la plataforma de afectados BB Service de darle unos minutos a nuestras compañeras del SAT que hoy nos acompañan para que expongan a través de redes sociales aquí a nuestros compañeros también denunciantes y activistas la situación que están viviendo. No sé quién de ustedes vaya... Y yo concluiría después de ustedes. Bueno, nosotros queríamos presentar como la plataforma de la Andalucía, del Servicio de Ayuda Dominique de la Andalucía, la subvención también a la plataforma estatal. Somos varias plataformas a nivel de toda España, de diferentes autonomías, que nos unirá toda una para sermos visibles a nivel de toda España. ¿Visibles por qué? Porque realizamos un trabajo que mayoritariamente está realizado por mujeres, aunque también cada vez tenemos más compañeros, que va dirigido a un gran diversidad de campo, va dirigido a personas mayores, va dirigido a niños válidos, va dirigido a menores... Entonces, es un servicio público que además está financiado con dinero público. ¿Qué es lo que nosotros denunciamos? Denunciamos que la gestión que se está haciendo de dinero público nos está haciendo víctimas, no solo a los usuarios y también a los auxiliares, a los trabajadores, porque ese dinero público no se está invirtiendo 100% en la ciudadanía, se está recarriendo entre empresas privadas que se llevan un beneficio, además de pagar un IVA como todas las empresas privadas. Si ese dinero realmente se invirtiera en el 100%, que no hubiera intermediario entre lo que es usuario y auxiliar, entre lo que es la administración pública y a lo que realmente debe de llegar, no nos encontraríamos con que un ciudadano se encuentra cinco años esperando que le tenga una ayuda y ese ciudadano, que llega la hora, aunque esté morir, no le llega la ayuda. No nos encontraríamos en que en el País Vasco, un auxiliar de ayuda a un homicidio cobra a la hora 23 euros y un auxiliar de ayuda a un homicidio en Andalucía, porque va a tener una empresa privada, cobra 7 euros 50 o 5 euros con todas las deducciones citadas. Entonces, esas desigualdades, que no son desigualdades a nivel laboral, son desigualdades a nivel también de la ciudadanía. Es tremenda. Entonces, eso es lo que estamos denunciando. Que, por favor, nos hagamos, nos concienciemos. Ante el compañero que estuvo hablando de víctimas, razonemos un poco. La administración nos está haciendo víctimas, la corrupción nos está haciendo víctimas a todos los ciudadanos con este proceder, con esta mala gestión. Víctimas, porque nosotros, que nos pagamos a nosotros mismos la ley de dependencia, que sale de nuestros bolsillos, de nuestras declaraciones de la venta, que todos pagamos, por lo menos yo pago, yo creo, claro, así para España, los trabajadores somos los que pagamos, los políticos que estamos viendo son los que se cargamos, porque tienen a sus abogados, asesores, que le dicen dónde tienen que adherirse para pagar menos a Hacienda, pero que nosotros que somos los que pagamos este servicio y somos las víctimas a la vez de que no nos llega la ayuda y encima no nos pagan justamente por el trabajo tan forzoso que hacemos. Es un trabajo que nosotros queremos hacer visible también a todo el mundo, porque es muy desconocido, llevan muchos años, llevan más de 30 años, a una vez se le llama de alguna manera, al principio se le llama de dependencia, los trabajadores somos técnicos sociosanitarios de ayuda entre el domicilio y sin embargo no está reconocido, no está reconocido ni laboralmente, ni económicamente, se nos exige una preparación, un certificado de profesionalidad y sin embargo no se nos da el lugar que nos deseemos. A día de hoy todavía nos siguen enmarcando en el sector de limpieza, no somos sector de limpieza, estamos dentro de sanidad, nuestra titulación es técnico-sociosanitario y sin embargo todavía estamos a este nivel. Acabamos hablando hace mucho tiempo de que existe la sanidad, la sanidad física, la letra primaria, a nivel ambulatorio. Yo intento explicar también que nosotros somos la sanidad básica, porque nosotros somos el primer tema en el que nosotros, a través de nosotros somos el filtro de los usuarios, nosotros tenemos la sanidad psicológica, la sanidad alimentaria de los ciudadanos, no solo a nivel de tercer edad, de menos válido, de menores, pues nosotros pasamos, nosotros pasa la sanidad de los ciudadanos, porque en nuestras manos, que nos dirigimos a su casa día a día, en nuestras manos están las recomendaciones, la alimentación, la sanidad, la medicación, las pequeñas curas y demás. Estamos dentro del sector de sanidad y quería que se incorporara un nuevo contexto, que es la sanidad básica y que se nos aplique realmente a las auxilias de ayuda a homicidio, a los técnicos sociosanitarios que somos nosotras. Y es que a partir de ahora, que llevamos mucho tiempo reivindicándole a través de la plataforma, queremos que se nos haga un hueco en toda España, por favor, que exista una nueva mentalidad de que somos técnicos sociosanitarios, que tenemos sanidad, somos, es verdad, la mayoría somos mujeres, pero que no seamos más víctimas de este sistema político, del sistema que estaba hablando el compañero, no seamos víctimas tampoco de nosotras mismas, porque somos un sector que a ser mujeres, al estar dentro de esa doble moral de la administración, se está valiendo, es algo que queremos denunciar, se está valiendo de la publicidad, de que se le está dando ayuda a través de la violencia del género, los ayuntamientos están ocupando un cupo dentro de la domicidio para aquellas compañeras que vienen a través de violencia del género, de los servicios sociales, pero no se le está dando una preparación, algo que está exigido por ley, que todas tenemos que tener nuestra preparación ya de técnicos sociosanitarios. Entonces, por favor, queremos hacernos valer que nuestro trabajo se dignifique, que nos tengan en cuenta que nos den el valor que nos hemos ganado en tantos años y realmente es que nuestro trabajo es algo primordial para lo que es la sociedad española. Nosotros le ahorramos muchísimo dinero a la administración, porque con un auxiliar de ayuda a domicilio, con el trabajo diario de un auxiliar de ayuda a domicilio, se ahorran seis plazas de residencia. Las seis plazas de residencia para la administración, ustedes calculen que son unos 1.600 euros de una base de residencia, pues si le vamos a hacer un usuario, multipliquen seis por 1.600 euros, son más o menos unos 10.000 euros a mano menos, con un sueldo que actualmente, a la que tenga jornada completa, porque una manera de detener a las mujeres en este momento sus yugadas es hacer contratos con una jornada completa, todas a menos de media jornada, con un sueldo que no llega ni a los 500 euros, eso sí, la tienen desde la 8 de la mañana hasta la 8 de la tarde, de todo el día de la calle, por cuatro o cinco horas o menos. ¿Vale? Entonces, por eso le digo lo de las ayudancias de las mujeres. Con el trabajo de un auxiliar de ayuda a domicilio, se ahorra a la administración pública 9.000 euros al mes. Eso lo ahorramos nosotros a la administración pública. Con el sueldo, con el sueldo, a jornada completa, ¿eh? No lo tenemos así, mal pagado, evidentemente. Y para más inquilinos tenemos reconocida ninguna empresa en primera profesional. Somos, como dice la compañera, hemos dicho que somos técnicos sociosanitarios y paradójicamente, nosotras que tenemos una carga física, tenemos una carga física, porque realizamos un trabajo de movilizaciones, hacer personales y demás, que como es en el homicidio, no es el trabajo que tiene una auxiliar de clínica en un hospital, que tiene todo lo de un medio, tiene cámaras articuladas, tiene clubas, tiene adaptadas todos los paseos, pues, etcétera y demás. Nosotros hacemos movilizaciones, que no deberíamos, que no deberíamos, que no deberíamos hacer nada más. Y para los comités, si no tengo cosas necesarias de cargo, no tenemos reconocida ninguna enfermedad profesional. Yo tengo inocistales, yo tengo scoliosis, yo la mayoría se me resiente, porque pasan los años y me estoy haciendo mayor, cada vez más vieja. No porque te voy a 20 años trabajando, movilizando a personas, a viandome. ¿Sí? ¿Podría poner un ejemplo de una situación en la que tú te haces tu labor, como tenido un empresario o una persona en su caso? O sea, ¿un ejemplo? ¿Se veía de lo que tú haces con una persona? ¿Qué lo haces, por ejemplo? ¿Te voy a hacer recogido? ¿Sí? ¿Te voy a hacer recogido? ¿Ya sin tener la visualización de lo que es una auxiliar de ayuda a mi filio? ¿Te voy a hacer mi jornada laboral? ¿Vale? Yo empiezo a las 7 y 59 minutos. Ahí empiezo mi jornada laboral. Empiezo con una señora que, entre las diferentes tareas, tengo que hacerle el aseo personal, tengo que elaborarle el desayuno, tengo que administrarle el desayuno, tengo que administrarle también la meditación, que eso es una responsabilidad. ¿Vale? Segundo servicio, de 7 y 34 de la mañana, tengo 10 minutos de desplazamiento, ¿eh? Por el Google Map, que tú sabes que ahí, ni hay demáforo, ni hay sed al paso, ni hay nada. 10 minutos rectos. Muy bien. ¿Pero el fruto por qué si es una cosa que tú haces, puede decirlo? 10 minutos rectas en el que así estamos. Ah, o sea, ¿pero no hay más usuarios? ¿Qué? Para ir de un usuario a otro. Imagínate que tenemos en nuestro trabajo, el esfuerzo físico es tremendo, pero imagínate que ya esta señora la he pulseado, la he levantado, la he... Sin embargo, existen más accidentes laborales. Y mi tíder es, de ir de usuario a usuario que haciendo el esfuerzo físico. Fíjate tú, en qué presión y en qué estrés trabajamos. ¿Sí? Nosotros hacemos otra cosita de usuario, nosotros le hacemos las compras, le hacemos las lecciones, le arreglamos los papeles administrativos a los usuarios, le hacemos acompañamiento, le hacemos reeducación también, le hacemos también las tareas de la casa, cada uno tiene sus tareas estipuladas. Hacemos un millón de tareas. ¿Hacemos lo que se conoce como una externa? ¿No? Ahí está. Sí. Con la diferencia de lo que hace una empresa, es un buen proyecto, nosotros lo despedimos diariamente, y es eso. Esa es la diferencia. Una pregunta, ¿qué acciones estáis llevando a cabo para poder cambiar nuestra crecimiento profesional como limpiadora a través de la técnica? Ahora mismo, Sevilla es la única ciudad, a través de un campeño colectivo, pero provincial nada más de Sevilla, porque el resto, es una única que estamos metiendo en sanidad, porque las compañías llevan 23 años trabajando, nos salimos a la calle y no nos movimos. Y cuando amenazamos con una huelga indefinida, que nos la robamos evidentemente, fue cuando lo conseguimos. Ninguna otra ciudad córdoba, que también está lo mismo que nosotros, y no nos quiso salir. Estamos tan subyogadas por un sueldo, por unísimo sueldo, pero nos tienen tan cómigas, que nos atrevieron. Solo de eso. Perdona, es que con el tiempo vamos a hablar. Es que es muy interesante, ¿verdad? Es que es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí no va, porque nosotros no somos un saludo, porque se política. Ahora no lo hago nada, hablaremos de todo, la próxima será de pago. ¿Vale? Y... ¿Y por qué? ¿Una ordenada con los datos? ¿Y la debo un minuto? Acá 50 euros para entrar, y luego... Pero, ¿qué? Hay otra asociación general, ¿cuál es la persona que la diga? Habrá que tu problema que es la asociación de... No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. No, 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 no. constructores para desdichos que se lo están llevando. Yo pensaba que hoy me iba a explicar justamente quiénes son los que se lo están llevando. ¿Qué es lo que se lo está llevando? ¿Por qué? ¿Quién se lo está llevando? En Sevilla, normalmente, siempre el contrato se lo ha llevado una empresa y ha llevado todos los distritos de Sevilla. Y paradójicamente, salía en el Partido Político, pues la concesionaria se lo llevaba a una empresa. ¿Salía el otro partido? Esos cuatro años se lo llevaba a otra empresa. Paradójicamente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Paradójicamente, nos encontramos con un ayuntamiento de Sevilla en el que está gobernando un partido, pero con el apoyo de otros dos partidos. Fíjate que se divide la concesión de la justa domicilio en cuatro empresas. ¿Está bien? Es que no va a ser la temática que se lo ha llevado. Pero no es que te voy a acusar los fiscales de la justa domicilio de Sevilla, como a mí, de engañar contra el funcionario público en el sitio de su funcionario. Pero no hay nombre. ¡Papá! 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 La provincia de Almería, a compartir con nosotros esta jornada, Paco también, que se ha pegado muchos kilómetros para estar aquí con nosotros. Yo había dicho que quería hablar del tema OJT de México, pero lo voy a reducir simplemente a una petición al nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ponga un poco de orden en la Embajada de México en España. Desafortunadamente hay una queja generalizada de todos los mexicanos por la falta de atención. Yo he tenido que acudir a la justicia mexicana a interponer un amparo donde se me reconoce el derecho a ser asistido legalmente para enfrentar a OJT, pero soltan sinvergüenzas algunos funcionarios que han interpuesto un recurso paralizando la ejecución del amparo, con lo cual un año después sigo sin tener nada. Gracias a estas dos personas, a Rogelio y a Paco, que efectivamente me encontraron en una situación con un perro desamparado en la calle, solito, no ese perro que nadie se quiere hacer cargo, pues gracias a ellos he podido reconducir mi situación contra el proceso que llevo contra OJT y afortunadamente veo un poco la luz al final del túnel, parece un poco metafísico, pero esa sí. He enfrentado a una de las organizaciones sindicales más poderosas en España, me tenían un poco atropellado o me habían atropellado, pero gracias a la intervención de dos magníficos profesionales comprometidos con los derechos de los denunciantes, pues he podido revertir un poco esta situación y espero que en el futuro la justicia nos dé la razón, porque no tienen nada, o sea, y esa es la esperanza, ¿no? En México, que es una población muy creyente, voy a entrar rápidamente a este tema, yo creo que la Virgen de Guadalupe va a operar el milagro para salvar este proceso. Y les quería contar, en relación con todo esto que hemos comentado, tenemos preparado el documental de Bebe Service, que es una plataforma de afectados que también han denunciado un fraude en el tema de las ayudas, como unas cuantas personas les da igual el dolor, el sufrimiento, les da igual la salud de las personas, pero lo que buscan es un rendimiento económico, impera el principio del capitano donde todo vale y que le den a las personas por donde puedan. Habían creado todo un entramado de franquicias repartidas por toda España, se controlaban desde aquí, su sede en Barcelona. Con ellas se presentaban a concursos públicos para la atención de personas mayores, pero una vez obtenido el dinero de los contratos de ayuntamientos y comunidades, se desentendían de sus obligaciones. Estos espolios de dinero público, y en este caso el dinero público destinado a la dependencia, son básicamente porque se externalizan, se privatizan este tipo de servicios que recae, es decir, la administración lo deja en manos de empresas y no hay una vigilancia. Pues nos faltaban medicinas, nos faltaban de todo porque nos daban medicinas que buscar, el director se los llevaba, se llevaban las medicinas allí con nuestro seguro, o sea. Ellos sus buenos coches, sus buenos trajes, buenos viajes, y los trabajadores sin cobrar y los abuelos sin atender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!